Se acaba el año, se viene el verano y tú sigues sin hacer ejercicio 5 ejercicios brutales que puedes hacer en casa para tonificar y quemar grasa de todo el cuerpo Recuerda quedarte para la explicación del final 1. Vamos a empezar trabajando el tren superior Vas a colocar tus rodillas de esta forma, si te duelen mucho te pones un cojín, no hay problema Y vas a apoyar tus brazos en una superficie que esté ligeramente elevada Si se te complica puede ser más alta, no hay problema, puede ser una silla, una mesa, un mueble, una cama, etc. Vamos a cruzar las piernas, las manos pueden ir ligeramente más abiertas al ancho de los hombros Cogemos aire Vamos a bajar hasta que nuestro pecho quede muy cerca de nuestras manos Pero si se te complica puedes bajar un poquito menos, no pasa absolutamente nada Y vamos a realizar 3 a 4 series de entre 5 y 20 repeticiones ¿Por qué un rango tan amplio? Porque algunas personas solamente podrán hacer 5 o incluso 3 y no hay problema Algunos podrán hacer más y está perfecto, ok? Siempre acorde a tu nivel 2. Crunch manos muslo, palmas sobre mis muslos Cojo aire, aquí se me sale el sombrero, es inevitable Y vamos a deslizar las manos por nuestros muslos hasta que estas lleguen a nuestras rodillas Pero como podrán darse cuenta, yo no hago fuerza con mi cuello para subir, yo hago fuerza con mi tronco Y aquí vamos a realizar 4 series de 10 a 25 repeticiones, la cantidad de repeticiones que tú seas capaz de realizar 3. Ahora vamos a trabajar los glúteos, tumbamos boca arriba, pierna formando un triángulo, cojo aire Vamos a realizar aquí 4 series de 15 a 20 repeticiones de empuje de cadera Perfecto, voy a bajar controlado y apenas mis glúteos toquen la colchoneta o el piso Vuelvo a subir elevando mi cadera lo máximo posible 4 sentadillas isométricas, piernas ligeramente más abiertas en el ancho de mis hombros Y voy a agacharme y me voy a quedar aquí Lo más abajo que tú puedas llegar Si te cuesta mucho quedarte aquí, puedes flexionar aquí simplemente Donde tú te sientas cómoda y no sientas molestia en las rodillas Es normal que sientas molestia en los muslos, ok? Porque es lo que estás trabajando, ¿listo? Y aquí vamos a aguantar de 30 a 60 segundos El máximo tiempo que puedas por 3 series Si no puedes aguantar ni siquiera 30 y puedes aguantar 10, 15 o 20 También está perfecto, recuerda cada quien a su nivel Y por último vamos a trabajar las pantorrillas Importante, vamos a ponernos de puntitas Cogemos aire Lo más arriba que puedas llegar Es decir, no te quedes simplemente haciendo esto, no, movimiento completo 4 series de 15 a 20 repeticiones de elevaciones de talones Perfecto Recuerda, es importante también complementar esto con una alimentación balanceada y saludable Pero si recién estás empezando, te recomendaría únicamente enfocarte en los ejercicios Y poco a poco ir cambiando tus hábitos Pero de forma siempre progresiva Asimismo, recuerda que es una rutina para principiantes Y podrías realizarla 3 veces por semana de forma interdiaria El descanso entre serie y serie va a ser de aproximadamente 1 a 2 minutos El tiempo suficiente para que te recuperes al máximo para el siguiente ejercicio ¿En qué consiste una serie? Por ejemplo, hago 1, 2, hago 10 Esto es una serie Y cada movimiento completo es una repetición Yo soy Julio Cruces, feliz navidad y año nuevo Un fuerte abrazo mis Warriors ... ... Gracias.